Hola madridistas, ¿Cristiano Ronaldo se entrena en Valdebebas? ¿Qué significa esto? Y además también ya tenemos fecha para cuando el Real Madrid disputará el Mundial de Clubes y una pildorita sobre Casillas y el ataque que recibió por opinar sobre el penal contra Argentina. Perdón, a favor de Argentina. ¡Venga, empezamos video! ¡Venga, empezamos! ¡Increíble! Primero que nada, ya conocemos las fechas en las cuales se va a disputar el Mundial de Clubes y que nuestro Real Madrid podrá ampliar la diferencia como el club más ganador de esta competición. Se va a disputar del primero al once de febrero, momento en que los dirigidos por Caleta Ancelotti, insisto, estarán en la capital de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, para poder esperar recoger el trofeo, seguramente contra Flamengo, el ganador de la Libertadores, el cuadro brasileño. Y esto va a ser prácticamente diez días antes de enfrentar a Liverpool en Anfield. Complicado porque la FIFA nuevamente comienza a condicionar el calendario del Real Madrid, prácticamente a disputar partidos en muy poca cantidad de tiempo. Y esto sabemos que es muy peligroso, independientemente de la plantilla que seas. Condiciona, te desgasta y es importante que Carleto sepa poder hacer lo mejor que tenga con los recursos, con la materia prima que al fin y al cabo son los jugadores. Poderle darle gestión precisamente al minutaje y que podamos llegar en óptimas condiciones a todas las competiciones. Después, madridistas, tenemos el tema de Cristiano Ronaldo. Se entrena en Valdebebas y esto no es una fake news, no es una noticia falsa, no es así un rumor que se esté nada más circulando por internet. Cristiano Ronaldo está en Valdebebas, está entrenando precisamente en el desped de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Real Madrid. Y es que sabemos que tiene una relación muy buena, no solamente con la directiva, con el presidente, con la misma plantilla con la cual incluso se ha contactado. Y bueno, está teniendo precisamente esta preparación física individual, obviamente de su parte, para poder esperar equipo. Esto se relaciona mucho, está relacionando mucho con una posible llegada, como lo hemos comentado, al Real Madrid. Creo que no van por ahí los tiros. Marca adelantaba que precisamente era un favor que por esta gran relación, además es como si fuera prácticamente su casa, que el Real Madrid le brindó la posibilidad de entrenarse en las instalaciones. Esto, aunque parezca un acercamiento precisamente a nuestro club blanco, es simplemente un gesto enorme también, me parece, por parte del Real Madrid. Y además, una imagen muy bonita de Cristiano Ronaldo volviendo a entrenarse en las instalaciones del Real Madrid. Creo que no hay ninguna posibilidad de que regresen. Creo que llegará algún momento en el que Cristiano Ronaldo y el Real Madrid volverán a unir caminos, pero creo que lamentablemente no va a ser en este tiempo ni en este momento. Y finalmente, la pildorita que les comentaba, el día de ayer recibí en uno de los videos de Instagram, también estuve recibiendo en uno de los videos de YouTube que estuve subiendo sobre las declaraciones de Luka Modric, varios comentarios de insulto, varios comentarios racistas, varios comentarios muy deplorables por parte, no voy a generalizar, pero obviamente bastantes argentinos, lo cual pido siempre yo es respeto. Y eso sí es algo que faltó bastante en los videos del día de ayer. Si no me siguen en la cuenta de Instagram, es Daniel Madridista, para que puedan ver el video donde intenté poder charlar con algunos de manera más civilizada y poder hacerles ver qué es un punto de vista distinto al de ellos, pero es imposible. De todas maneras, otro que intentó hacerlo fue Iker Casillas, el campeón con España en Sudáfrica 2010, madridista obviamente de hueso colorado, pero que independientemente de eso yo creo un profesional de la portería y que tiene todo el galardón para poder expresar su punto de vista sobre aquella jugada con el portero Livakovic de Croacia y Julián Álvarez y comentaba que era una falta polémica, pero que Julián Álvarez es el que hace falta al portero croata, dejando en evidencia, por cierto, el error de Daniel Orsato, árbitro al cual señalaba el día de ayer Luka Modric. Creo que si un jugador tan tremendo, tan histórico, un porterazo que tiene precisamente la palabra como para poder hablar de esa jugada, independientemente si es del Real Madrid, del Barcelona, de donde sea, que es un profesional del fútbol, tiene precisamente todas las carteles para poder decir y opinar. Y si él está diciendo precisamente que la jugada fue mal apuntada por el árbitro, yo le sigo creyendo al igual que a un jugador que tiene una gran, pero gran calidad dentro del campo, pero más fuera de la cancha cuando habla como lo es Luka Modric. Entonces, ojalá, ojalá, y todos estos comentarios de los cuales el día de ayer le cayeron, como por ejemplo que Casillas es un terrorista, que cómo no va a ser penalti, que estaría haciendo TikToks, que se va a llorar porque Argentina volvió a Croacia, este tipo de comentarios ya son nada más patadas de ahogado ante una polémica que está resultando bastante evidenciada por muchos de nosotros. Así que, madridistas, el día de hoy a conocer ese ganador del partido de Francia contra Marruecos, que gane el mejor, que nos espera una gran final de la Copa del Mundo. Sin más, activa la campanita, comparte el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la madrid!